Claro, eso es lo importante, seguir sumando aquí con este grupo de compañeros, que como se da cuenta, todos jugamos bien a la pelota y la disfrutamos, que es lo que queremos. Los papitos, los padres de familia de la escuelita machiales por ahora, por tanto, con el equipo. Claro, es una unión de puros padres de familia, una comitiva que tenemos ahí bien organizada, y se están dando las cosas de mejor manera, ya que todos también saben jugar muy bien la pelota. También se busca el adjetivo, también llegar a la final, esa es la meta para ustedes. Claro, creo que ese es el objetivo de todo equipo, y nosotros sí estamos encabezados para eso, tenemos buena persona, yo creo que sí. Un saludito para Salceros del Deporte. Claro, un saludo para Salceros del Deporte, que siempre está en sintonía. Gracias.